Todo empezó un lunes 12 en un planeta muy lejano Donde todos estaban en paz, no había problemas humanos El jefe del planeta era muy querido y amado Porque era bueno con todo, siempre le daba una mano Pero después de la calma siempre viene la tormenta Él tenía pesadillas con respecto a su planeta Así que empezó a preocuparse y lo tomó como advertencia Nunca raba en su intuición, sentía su final de cerca Conocía una leyenda del oráculo de piedra Que es un ser que ve el futuro y que aseguro siempre acierta Pero no es nada fácil llegar a tocar su puerta Vive tras un agujero negro en una estrella muerta Preparó un ejército y construyó una nave Y despegó al instante para ir a buscar verdades Llegó al agujero negro, nunca había pasado antes Pero no dudó, aceleró y se metió de guanche Empezó la turbulencia, la gravedad y su fuerza Hizo que todo su ejército empiece a sentir demencia Empezaron a atacarlo así que él en su defensa Tuvo que matarlo a todo y seguir solo por su cuenta Cuando logró salir divisó a la estrella muerta Aterrizó y se preparó, sentía el peligro cerca Empezó a caminar a buscar donde estaba el weipa Pero no encontraba nada, solo piedras y más piedras Frustrado y cansado empezó a volver a la nave Pero se tropieza y cae por un bozo y se hace mierda Cuando se despierta estaba en el centro de la estrella Kilómetros bajo tierra atado y sin sus armas cerca Se le acerca el oráculo muy poco sorprendido Ya que al ver el futuro sabía que había venido Lo desata mientras que le dice Quédate tranquilo, si vas a hacer lo que yo digo Vas a poder seguir vivo Hay un sistema solar que tiene ocho planetas Uno solo tiene vida, se llama planeta tierra Donde viven los humanos que amenazan la existencia Pero en especial es uno de ellos al que hay que hacer boleta Yo te voy a dar un virus pa' que lleves hacia el planeta Pero ese humano que digo asegurate de que muera Y ni se te ocurra dejarlo con vida en una celda Parecen inofensivos pero a veces algunos piensan El jefe del planeta contento volvió a su nave Y emprendió la vuelta contento de saber qué hacer Llegó a su planeta y se preparó pa'l ataque No iba a dejar que un simple humano la vida le cague Pero ya era tarde y estaba muy cansado Así que se fue a dormir para estar bien despabilado No parece muy difícil, pensó el jefe muy confiado Y dijo mañana termino con este humano y ya estamos Pero qué día de mierda, el cielo renublado Y yo que tenía ganas de salir a tomar sol Encima el perro de al lado se me cruzó para el patio Me rompió la bolsa de basura y también un sillón Fue después lo arreglo que ahora no tengo ni ganas Me voy a comprar al chino algo pa' desayunar Agarro unos cereales, una naranja, una manzana Pero no vi el piso mojado y me resbalé para atrás Me despierto en la ambulancia, qué carajo está pasando Dicen que me di la nuca, que me tengo que calmar Yo no me calmo nada, déjeme salir de acá Entre piñas y patadas pude lograr escapar Entro a caminar para la parada de Bundy Cuando alguien me grita, Waltty, guacho, te voy a matar Con un cuchillo en la mano y la mirada retorcida Se me abalanzaba encima pa' intentarme apuñalar Pude salir corriendo, me salvé de puro jete El gato me corría atrás, no sabía dónde esconderme Al toque me metí a un hotel, al ascensor y piso siete Ni bien estaba subiendo, de repente se detiene y digo no Se cortó la luz la puta madre, encima no tenía señal Y nadie venía a ayudarme, se escuchaban gritos fuera Empecé a desesperarme, así que salí por el techo Como vi en las pelis yanquis Salgo del ascensor y no lo podía creer Un apocalipsis zombie, yo encerrado en un hotel Rápido entré a un cuarto pa' que no me puedan ver Pero me escucharon esos zombies, me querían comer Trabé la puerta como pude y empecé a buscar Encontré una katana, era el cuarto de un samurai Así que salí re encascado, los empecé a mutilar Volaban brazos, piernas, así comencé a bajar Llego a planta baja, estaba el guacho del cuchillo Pero convertido en zombie, se ve que no era tan pillo De nuevo vino a atacarme, maldito zombie loquillo Y sac, 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 lo corté como un membrillo Salgo del edificio, al toque me robé una moto Y la puse ciento ochenta, no me alcanzaban los monstruos Uno se puso enfrente y no lo pude ni esquivar No choqué, salí volando y de cabeza al río no más Empecé a nadar, no podía perder el tiempo Mientras escuché un sonido, algo que venía del cielo Miro para arriba y un platillo, omni veo Que me abduce con su luz y no podía mover un dedo Me despierto en un cuarto, escucho algo se acercaba Entran dos extraterrestres, un idioma raro hablaban Me llevaron con su jefe que bastante miedo daba Y me tuvo de mascota por unas cuantas semanas Me gané su confianza porque muy bien me portaba Y con el pasar del tiempo me sacaron de la jaula Y bien tuve un pie afuera, le rompí la cara al guardia La fané el arma y al jefe pum, tiró en la gamba Ahora son mi rehén, ya no te causa tanta gracia Estoy resacado gil, ahora me llevas con tu banda Me llevo con todos ellos y enfrente de su ejército Le volé los sesos y dije soy el que manda Me convertí en el jefe del planeta Virik Bamba Y me lo llevé a la tierra para así recuperarla Empezamos a matar zombies con tecnología gamma Y salvamos a la tierra del terror que le acechaba Pero no quedaba nada, todos los humanos muertos Volví a Virik Bamba, recaliente por supuesto Ordené a los científicos más listos del imperio Que me construyeran rápido una máquina del tiempo También les ordené un antídoto para la tierra Pa' que los zombies de mierda no puedan vivir en ella Cumplieron con todo y me despedí de ellos Y así volví en el tiempo al día donde empezó esto Y ahí estaba lloviendo la basura que rompió el perro Me acerqué y me dije lo siento, volte y nos vemos Tuve que matarme, es que no puede haber dos nuestros Introduje el antídoto en la tierra y chau los muertos Ya no podía haber zombies pero me faltaba el ovni Me llevé una bazooka a ver si ahora venían por mí Los veo aparecer y digo listo chau los compis Retiré un bazookazo y explotaron como en 2000 Listo, problema resuelto Me volví a casa, junté la basura y de paso enterré mi cuerpo Me acosé en la cama porque ya tenía sueño Y dormí bien profundo sabiendo lo que había hecho Escucho una sirena, la cosa no está buena Me vino a buscar la cana, a mí me llueven los problemas Se ve que el vecino vio y me denunció con esas mierdas Ahora tengo que matarlos a estos cinco poli perras Uno que parece sheriff en cara para la puerta Me preparo, solo hay una forma de salir de esta Cada vez un poco más cerca, escucho carga en la escopeta Respiro profundo y me concentro para darme vuelta Suena pam, ja, échote en la jeta Todos están como locos, sin pieza la balacera Me disparo, le disparo y la casa se me hace mierda Esto le va a salir caro y el pago en mi balacera Pam, pam, suena tan tan Lleva otra, aunque me disparen varios Todos caen como moscas, ahora solo quedan tres Calculo pa' donde estén, se han corren cascados Y me lo cargo a los tres a la vez, like mío Un bandido experto en los tiros Para joder conmigo necesitan más primo Me calzo un abrigo, pa' fuera camino Hoy voy pateando poli para ver si están vivos Salgo de mi casa y me choca un taxista Loco, quema la vista, no da para andar en quinta Saco el pasajero que llevaba atrás el pinta Y me secuestro el taxi, onda loco terrorista Saco que arranque el auto con el chumón la cien Mientras maneja sin rumbo, noto que algo intenta hacer Se ve, no llamaba el cel Era jefe Biric Bamba que me tenía una trampa para poderme vencer Le grito que pare el auto, que lo voy a matar El hijo de mi frena para poderme atacar Muerde muy fuerte mi brazo pero lo alcanzo a soltar Y le pongo de corbata cinto de seguridad Uno menos en la lista, maldito te aterrestre Para joder con los humanos necesitan suerte Me bajo del taxi caminando todo bien Che, disimulando, ando pa' que no note la gente Se me pone enfrente, guacho del cuchillo Deja el chumón en el auto, este va a pincharme fijo Empieza a balanzarse pero por suerte lo esquivo Hace dos pasos en falso y con el cuerpo me le tiro Logro sacarle el cuchillo y empezamos los manotazos Le tiro alto, derechazo, se agacha y me pega un gancho Ahora él va de derecha, me agacho y se la devuelvo Le quedo libre la cara y rodillazo pa'l recuerdo, man Directo a Sopi pongo la mano en su cuello A mi nombre pa' ganar este guachito, cara de queso Después un rato de asfixiarlo pensé que ya estaba muerto Pero estaba fingiendo y me comí un puño de lleno Ambos nos paramos pero casi agonizando Él estaba peor que yo así que tuve que encararlo Le invocó un par seguidas que lo dejaron tumbado Y antes que venga la poli empieza a caminar pa'l barrio El guacho del cuchillo todavía no estaba muerto Con sus últimas fuerzas agarró cuchis sediento Vino corriendo a mí y ese fue su error por cierto Porque escuché sus pisadas, me di vuelta y le di el vuelto Logro salir de ahí y le pegué Fasunchanta Cuando estaba fumando justo pasó Nike al rasta Que después de las doce vamos a salir de parranda Que ya le dijo el future y que no puedo faltar pa' Después de tantos tres una fiesta no está mal Este miércoles de miércoles tiene que terminar Lo despedí al Nike y le dije nos vemos ya Y yo me voy a comer algo que a la noche que es caviar Pendejos de mierda hagamos la corta mataron a un policía Por el momento es perpetua para los tres Les doy un minuto a cada uno para explicarme qué pasó Y decirme quién carajo fue Todo empezó en una fiesta, unos dragos, unos colegas Me pasaron de una jarra, yo la tomé sin problema Me empecé a sentir mareado, no me acuerdo de la escena Ahora después de dormir algo me levanté en la vereda Me dolía la cabeza y mierda me faltaba un brazo Estaba sangrando mucho y rapidito paré un tacho De camino al hospital veo correr a dos borrachos Con mucha sangre en la ropa y uno encima tenía mi brazo Era Nike y Future nunca los vi tan drogados Pero dos más dos es cuatro, estos guachos me habían cortado Saqué el chofer del auto, fui directo a atropellarnos Pero le erré por un metro y rompí todo el local de al lado Se me vino al humo Nike y me sacó del auto Usaba mi brazo de bates pa' golpearme este sacado Llegó un comisario y le disparó a Nike al hombro Si cayó entre los escombros sangrando y paralizado Future a todo esto condido tras la pared Con un hacha de emergencia el policía no lo ve Cuando se hace casposarnos salió Future sin temer Le clavó la chan la bocha corta que fue culpa de él No, eso no fue así oficial, yo sé que Walti miente Si cuando llegué a la fiesta él ya estaba de lojete Andaba con malandros malabariando machetes Y yo me cagué de risa, una historia nueva siempre Pero de repente me comparten un trago Empecé a sentirme raro, no parecía escabio Lo veo a Fiu al lado, él sí que estaba doblado Entonces lo agarré del hombro y lo llevé para otro lado Caminamos diez metros hasta al lado de un lago Ni bien llegamos al agua el Future se clava un clavado El agua no era profunda por eso se dio un golpazo Y de golpe al lado de él yo puedo ver flotar un brazo Yo le grito agarralo alguien lo debe estar buscando Estábamos mal flasheando y empezamos a asustarnos La cosa se puso muy rara lo miré a la cara y le dije corramos Apenas cruzamos la calle un taxi venía pero parecía que atropellarnos Va al lado nuestro y lo miramos con asombro Es que Walti manejaba y lo saqué de los escombros Le estaba dando el brazo y siento un balazo en el hombro Lo Future le dio la hacha a Walti, Walti armó este quilombo A mí no me venga con ningún berretín que todos la están flasheando Eso no fue tan así Yo fui a pasar la viola una jodita por ahí Y estaba más que doblado así pero solo de weed Me fui a dar una vuelta por ahí Más que tranqui al Walti ni lo vi Al que si lo vi es al Nike Estaba re en una flasheando de trap shanky Con una jarra en mano decía esto no es coca papi Me ofreció de esa jarra y yo le dije no gracias Estaba turbulenta con pinta de sustancia Me dijo vamos atrás tengo ganas de lanzar Y sin antes titubear guiso al piso en abundancia Yo me cagué tanto de risa que caí en una cuneta Había una piedra y te juro de culo que no me la pegué en la jeta Me levanté empapado, mareado, nunca careta Igual te hice un brazo corriendo como que estaba por llegar a la meta Hicimos unas cuatras con baja y sin gana Y un taxi casi nos choca la concha de tu hermana Cayó un gorrudo y le metió un cuetazo a Nicolino Pero el antes le ha hecho la cabeza corte un pino Me convencieron, los tres tienen razón Sargento, meta a los tres en el calabozo Y que se punta De máxima seguridad era la cárcel No podía salir fácil, al menos sin un brazo y con mil rati Me llevaba a mi salda pero no pudo posarme Así que me di vuelta y le di un golpe de karate Me secuestré a ese guardia y empecé a liberar presos Al mismo tiempo que la cárcel mandaba refuerzos Una guerra total y no se van ganando ellos Dije esa es la mía, tengo que jugarme el cuello Voy a escaparme ya, mi única oportunidad Veo en el patio un helicóptero que está por despegar Entro a correr directo, me empiezan a disparar Cruzo el alambrado ni con balas me van a parar Me logro colgar y trepo, me dicen quédate quieto No me duro dos segundos, lo mandé a volar directo Marchaba todo perfecto, estaba todo bien Aterrizó en un aeropuerto y fui a buscar un hotel Ni bien entró me doy cuenta que algo raro está pasando Empezó a temblar el piso, al toque se iluminó el cuarto Era el jefe Virik Bamba que me olvidé de matarlo Y ahora viene por revancha, quiero un duelo Mano a mano a su planeta de nuevo Me dijo que antes del duelo por tradición El visitante tenía un solo deseo Así que pedí un brazo saibor que ellos me construyeron Tiene mil veces mi fuerza y dispara bolas de fuego Llegó el día del combate, todos quieren que me mate Yo no tengo tribuna pero sí que tengo aguante Empezó a dispararme con su arma triple láser Pero podía pegarme así que comenzó a acercarse Cuando lo tuve cerca nos refimos los recuentes Me logró tirar al piso, estaba al borde de matarme Cuando de repente saqué fuerza de un instante Y le metí tal gancho que no volvió a levantarse Por segunda vez me volví a jefe del planeta Nunca tuve que ir al G, no sé, Marte a comprar Solo hay una solución para que esto nunca suceda Tengo que volver el tiempo unas semanas atrás Fui a la máquina del tiempo pero no funcionó Abrí la puerta y me encontré con dinosaurios y to' Cuando quise usarla de nuevo ya después no arrancó Lo único bueno que encontré una tuka en el pantalón Me arranqué ese flasheando con lo que había hecho Y dije mierda loco la cagas al techo Ahora tengo hambre y ni se engaño estoy viviendo Salgo con un palo para recorrer y vuelvo Hago dos pasos y piso una anaconda Que me empieza a trepar y enrollarme como una alfombra Uy que mala onda, que mala suerte tengo Pero también tengo un brazo que te escupe fuego Así que la agarré y la arroticé Anaconda con hierba silvestre y yo me merendé Lástima que no hay café, pero pues vamos a ver qué hacer Sigo caminando en mi mambo y de repente veo que Empiezan a caer árboles, algo se está acercándome Es un tiranosaurio, Rex Humida está buscando Y encima está mirándome, mejor me quedo quieto Como en Jurassic Park, a ver si funciona eso A lo segundo me di cuenta que eso no funcionaba Estaba corriendo hacia mí, muy rápido se acercaba Empecé a correr en el bosque, los ojos me lloraban Me estaba por alcanzar y me encontré una cascada Salté directo, salgo a la superficie El cielo se puso rojo y emitía un ruido horrible Dije no puede ser, no puede ser posible Está cayendo el meteorito que a los dinos extinguen Que le chinguen, nada bajo en la cascada Donde encontré una prueba que muy protegida estaba Escuché el impacto, pam, todo el mundo temblaba Un terremoto de unas horas que ni parar me dejaba Se detuvo el terremoto, salí afuera de la cueva Se veía puro fuego donde antes había selva Los huesos quemados del dinosaurio de mierda Le arranco un colmillo y me hace una espada re buena Fuck man, es de noche y se hizo tarde Tengo muchos sueños, casi estoy por desmayarme Este viernes fue jodido, así que voy a recortarme Tengo que estar tranquilo, si que más puede pasarme Con el mundo destruido y sin nada que hacer Me pongo a caminar tranquilo y miro el amanecer No tuve suerte suficiente, ya no puedo volver Tengo la máquina del tiempo, hecha un carbón, una jet Igual no andaba, tengo sed pana Rengo a caminar, son kilómetros de nada Veo una laguna, me acerco pa' tomar de agua Sale un cocodilo y las dos piernas me la arranca Me empiezo a arrastrar, tengo que escaparme Este cocodilo hijo de perra va a matarme Se empieza a acercar, voy a carbonizarle Le apunto con mi brazo y lo pierdo en ese instante Ya sin un brazo y sin dos piernas al toque empecé a desangrarme Mientras que me comía ya nada podía salvarme Partí la conciencia y terminó de devorarme Supe que estaba muerto cuando volví a levantarme En un túnel, sobrevivir no pude Siento unas presencias energéticas que son poco comunes Se me acerca una mujer, ojos rojos y a las azules Diciendo que es la encargada de si mi alma baja o sube Antes que diga una palabra me empiezo a explicar Que cuando me maté a mí mismo se volte y vino acá Lo mandaron directo al cielo y yo tengo que bajar Por autosesinato y romper la regla temporal Empecé a caer, caigo y esperándome Estaba el guacho del cuchillo riendo, mirándome Me atao de mano sin pie, estuvo apuñalándome Me decía, me en brillito, ahora quien lo corta a quien Un señor de atrás de él, se acerca muy bien vestido Con una sonrisa loca dijo, deja que este es mío El guacho salió corriendo y este mirándome fijo Dijo, te estuve esperando, tengo un plan para vos hijo Me empezó a contar que era el dueño del infierno Pero estaba re caliente con toda la gente del cielo Nunca lo dejaban ir y lo trataban como un perro Le enviaban todos los malos y se quedaban los buenos Que ese no era el trato, que lo habían estafado Que al dios que todos le rezan es un copa ni agrandado Si ve que nunca hace nada, loco por el mundo humano Se la pasa falopeado porque un huevo le importamos Me convenció, guacho te voy a ayudar Solo tienes que decirme que vas a necesitar Dijo, solo hay una forma pero puede salir mal Yo le dije, no me importa diablito con vos allá Justo ese día había una reunión Que se da cada mil años para elegir un nuevo dios Obviamente es arreglado y nunca vas a ganar vos Pero ese era el momento para chicotearlo al boss Llegamos a la reunión, me presento como su esclavo En la cabeza era Dios fumándose tremendo a mano El diablo me dio un cuchillo especial para matarlo Solo tengo que esperar que me de la señal y lo hago Tic tac, tic tac, me pongo detrás El diablo se levanta fuerte, empieza a gritar Cuando todos se distraen, le agarro el cuello y sas La cabeza de Dios en mis manos, salió perfect plan Se armó la catombe, todos me quieren matar Pero el diablo me protege y no deja que me hagan mal Yo también sé defenderme y con este cuchi más Empezamos a matar ángeles dejándoles atrás Situación controlada, ahora el diablo es Dios Me cedió su lugar por ayudarlo en todo Me dejó andar al infierno y controlarlo vos Que vamos a estar en contacto porque somos bro, yo Que zapato más raro, pero que por acá abajo haya para fumar algo Quiero relajarme después de este día largo No vengan a molestarme guacho, nos vemos en un rato No vengan a molestarme guacho, nos vemos en un rato Un domingo muy tranquilo en el infierno todo bien Prendo uno lo consumo mientras veo que mierda hacer Tengo a Hitler de clavos siendo un masaje de pie Y de cenicero bueno, la boca de Pinochet Se me acerca un mensajero, dice que viene del cielo Que las cosas se pudieron, que a mi me quieren joder Se ve que el wealthy del cielo está loco y me quiere ver Porque en busca de venganza mato a Dios, ahora Dios es el men Eso es un problema, pero yo nunca me cago Y me lo encontro a mi mismo, pa' no hacer muy bien que hacer Mientras cabago a Cerbero por la puerta del infierno Se prende fuego en mi cuerpo, me envuelve todo ese poder A lo lejos puedo divisarlo, cabalga Pegaso Con una lanza dorada y un escudo en su otro brazo Mientras grita wealthy solo hay uno y vos no sos payaso Me empiezan a llover flechas pero eso no tiene caso Intentan detenerme pero yo sigo avanzando Mientras mandas a mi Dioses yo lo bajo a puñetazos Solo estás haciendo tiempo, ven y párate de mano ¿Será que tenés miedo que te vuelva a matar ya, no? Solo hizo enojarme, vino directo a mi Clavo su lanza en mi panza pero yo lo plañe así Saca el cucho y mata a Dioses mientras lo mire y reí Le dije la segunda vez que te mato por Gil Todo empezó a temblar, entre viento y fuertes rayos Aparece una mujer con alas negras y ojos blancos La segunda de las tres hermanas del tiempo y espacio Responsable de que se mantenga un todo equilibrado Un dedo en mi cabeza puso y vi todo claro Por matar a Dios a la sitio pero también al diablo Y eso va contra las reglas que las hermanas crearon Ahora tiene que llevarme con ellas para otro lado Aparezco en un sitio como un matrix todo blanco Donde veo mis recuerdos y las cosas que pasaron En distintas perspectivas parecen decirme algo Pude ver toda mi vida en un segundo sin pensarlo La tercera hermana se aparece enfrente mío Tenía la sala dorada y los ojos color platino Dijo ser la protectora del rey fundador divino Que es aquel que crea dioses, universos y destinos Me llevo con él, me dijo Walt y bienvenido Tenía la piel dorada y los ojos como un felino Dijo que aunque creo todo estaba siempre deprimido Porque no tenía ni idea de como él había nacido Me pidió que los mate para poder liberarlo a cambio Me devolvería mi vida normal sin cambio Yo mucha opción no tenía, tuve que aceptar el trato Me dio su espada sagrada y le puse fin en el acto Escuché una explosión estaba volando en un túnel Atravesé un par de nubes para caer en mi patio Miro a la derecha estaba la basura rota Que me había roto el perro encima estaba todo nublado Miro el calendario que decía martes 13 Junto a la basura y me dieron ganas de comer algo Así que encaré pa'l chino mientras me fumaba un fino Tuve una semana al filo y ahora toca relajar bro Pero, pero, pero que día de mierda Para, para, para joder conmigo Ese, necesita más primo A mí no me vengas con ningún berretín Yo te voy a dar un virus pa' que llevas el planeta Con el mundo destruido y sin atacación A mí no me vengas con ningún berretín Intentan detenerme pero yo sigo avanzando Ya no me vengas con nimbo